Verdes y negras espesuras, paraces pelados Río vegetal en sí mismo anodado Entre plomizos edificios transcurre sin moverse Y allá donde la misma luz se vuelve duda Y la piedra quiere ser sombra Se disipa dentro al barco Dark grass, central park at night Entra al barco Dark grass, central park at night Cae el día, cae el día La noche se enciende Alexinsky traza un rectángulo imantado Trampa de líneas, corral de tinta Adentro hay una bestia caída Dos ojos y una rabia enroscada El central park Don't crash, central park at night El central park Don't crash, central park at night No hay puertas de entrada y salida La encerrada de un anillo de luz La bestia de hierba duerme con los ojos abiertos La luna desentierra navajas El agua de las sombras se ha vuelto fuego verde El central park Don't crash, central park at night El central park Don't crash, central park at night No hay puertas de entrada Pero todos En mitad de la frase colgada del teléfono De lo alto del chorro Del silencio, la risa De la jaula de vidrio Del ojo que nos mira Todos vamos cayendo en el espejo Este central park El espejo es de piedra Y la piedra ya es sombra Hay dos ojos del color de la cólera Un anillo de frío Un fiturón de sangre Hay el viento que esparce los reflejos De alicia desmembrada en el estanque De central park Don't crash, central park at night De central park Don't crash, central park at night Abre los ojos Ya estás adentro de ti mismo En un barco de bonos sílabos navegas Por el estanque espejo Y desembarcas En el muelle de cobra Es un taxi amarillo Que te lleva al país De las llamas A través de central park Don't crash, central park at night Central park en la noche Don't crash, central park at night Don't crash, central park Don't crash, central park Don't crash, central park Don't crash, central park at night 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 Gracias.